En otro operativo, por las fiestas de fin de año, desalojaron a personas que consumían bebidas alcohólicas en vía pública. La Guardia Municipal junto a la Policía Boliviana realizaron operativos para sorprender a algunos administradores de licorerías que estaban vulnerando el horario de funcionamiento en la avenida Simón Bolívar. Los que expienden bebidas alcohólicas tienen cierto horario, de los cuales no pueden excederse. Algunos propietarios de los locales donde venden bebidas alcohólicas, ante la presencia de los trabajadores sediles y efectivos de la policía, cerraron de inmediato sus comercios. Otros fueron sorprendidos y fueron citados a la Intendencia Municipal y los obligaron a cerrar sus negocios. En varias decorerías de la ciudad de La Paz y en inmediaciones de la ciudad de Hernando Siles, como es costumbre de algunos jóvenes, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, por lo cual se los está conduciendo a oficinas de consideración ciudadana. Los efectivos de la policía también procedieron a decomisar botellas de bebidas y desalojar a las personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en las gradas de la pasarela del estadio Hernando Siles y de la avenida Simón Bolívar.